Y aquí con Rubén y con Sofi le damos la bienvenida a Ignacio Oliver Adol, economista. ¿Por qué? Porque en carpeta tenemos presupuesto 2023, la inflación, que ya se habla, Sofi, de una inflación de septiembre de como mínimo el 7%, y una inflación anual que muchas consultoras dicen ya va a superar los tres dígitos. Se arriba de 100% y el presidente del Banco Central, Miguel Pérez, defiende que el año que viene va a bajar a 60% la inflación. Son magos, tienen la varita, ¿no? Por ahí la tiene Ignacio. Por ahí la tiene Ignacio Oliver Adol. Le damos la bienvenida. Ignacio, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Viviana? ¿Se puede hacer lo que el gobierno dice que va a hacer? Lo que parece ahora es que el gobierno está muy enfocado en reducir el déficit fiscal, enfocado estrictamente en cumplir las metas con el fondo, pero las dudas del mercado en este momento tienen que ver con que hay efectos secundarios que muestran que la Argentina no termina, por ejemplo, de estabilizar el mercado a cambiar y de reducir la inflación, e incluso solucionar otros desequilibrios que tienen. El gobierno va a ser muy exitoso en reducir el déficit fiscal, quizá cumpla también con la meta de acumulación de reservas, pero los efectos colaterales que se ven del programa con el fondo pueden terminar afectando y profundizando la inestabilidad en el mercado cambiario y en la inflación, como lo estamos viendo. Y lo que vamos a ver seguramente, bueno, ahora estamos viendo paritarias que empiezan a adelantarse, porque hay una gran parte de la economía argentina que queda fuera de la mejora de los salarios reales, vamos a ver prácticamente un 60% de la economía argentina que está sintiendo los efectos de este programa. Tenemos muchas consultas para hacerte aquí, Ignacio, así que mis compañeros... Si querés, Nacho, empiezo con... Vos decías que el gobierno está enfocado en reducir el déficit fiscal, pero vemos que tiene problemas por un lado para implementar las tarifas y por otro lado, ¿va a haber un bono o no para esas personas que vos decías que están fuera de las paritarias, por ejemplo? Sí, el tema es si esos bonos después terminan compensándolo con los niveles de inflación que tenemos. Claramente el programa en este momento cierra con una reducción en términos reales de todos los beneficiarios del sector público. Los que están logrando recomponer sus ingresos por encima de la inflación son menos del 40% de la economía, que son el sector privado, registrado, pero después tenemos la economía informal y el 20% del sector público, que si el gobierno logra cumplir con la meta del déficit fiscal, debería mostrar una reducción en términos reales, por lo menos en el corto plazo. Hay que ver el año que viene más cerca de la selección. Ahora, Ignacio, contra eso vos tenés... A ver, es muy duro lo que voy a decir, pero todo este tema de los bonos que están dando vuelta, ¿conspira contra esto que vos estás diciendo? Porque básicamente lo alejan de nuevo al gobierno o le complican la caja al gobierno. El bono que ayer el gobierno confirmó de 50.000 pesos es para 3 millones de beneficiarios. No estaba contemplado en ningún número que se había hecho hasta ahora de lo que vos mencionas. Claro, pero lo hace después de, por ejemplo, asegurarse a través de diversos mecanismos, otras fuentes que mejoran o fortalecen la recaudación fiscal, que pueden ser igualmente nocivos. Por ejemplo, una de las fuentes de recaudación inesperada que tuvo el gobierno en este mes fue la de las retenciones por el dólar soja. Pero esas retenciones logró captarlas a partir de una emisión monetaria que estuvo haciendo, que no estuvo respaldada por los dólares que estuvo acumulando y que va a tener impactos en la inflación. Por lo cual, todos estos desmanejos que a veces terminan afectando los niveles de inflación, mejoran la recaudación y le permiten mejorar los ingresos en el corto plazo de algunos sectores. 24 horas más tarde de la escalada. Pero en términos reales, termina siendo perjudicial. Ay, justo te perdimos, Ignacio. A ver, ¿nos escuchás? A ver si te puedo despedir. No, justamente que con estos mecanismos con los que logra recaudar quizá algunos ingresos extraordinarios, después termina agravando la espiral inflacionaria que se está viendo y por eso toda esta recomposición que está dando para algunos sectores quizá no termine resultando en una mejora en términos reales para ellos, sino en una mejora en el corto plazo, pero con niveles de inflación por los que tenemos, es probable que finalmente sean insuficientes. Ignacio, muchísimas gracias y perdón por la demora, que sé que nos estuviste esperando. Perdón. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, o sea, el panorama para adelante alentador no es, eso está más que claro. 7% septiembre, la inflación anual y después la realidad que vivimos día a día cuando vamos al supermercado, ¿es así? Sí, sí, se ve. ¿Contra eso?